Amigo, ¿qué tiene en el pecho? ¿Por qué te brilla el pecho? ¿Por qué le estás mirando el pecho? Un tatuaje brillante. Amigo, a ver, los ojos están para ver, bro. Tiene la ulti cargada. Terrible. ¿Se ve? ¿Se ve la ulti cargada? Te ve de día, amigo, mirá, acercate. Guarda, mamita, estoy limpiando, ¿eh? Guarda un segundo. Ahora sí, pasa. Ya, agarra la droga y te va a vender droga, ya. ¿Me explotó? No, no, explotó un civil. Se fue full stand by cubos. ¿Me apagó el auto? ¿Qué? Dios mío, ¿qué pasó? Dios mío. Dios mío. Hermano, me enamoré de una morra. ¿De qué morra? ¿De qué morra? Ey, yo quiero jugar a m***ar patos, güey. Le meto un tiro. ¡Qué pedo, familia! ¿Qué pedo, familia? ¿Cómo están? ¿Qué pedo, Juan? ¿Qué pedo, Juan? ¿Qué p***? ¡Qué pedo! Esto tienes que decirle mami Esto es la mami Es decirle mami Es como tu Por eso le tienes que decir Mami carajo Ay no la vi venido Tengo que responderle pero No he tenido tiempo Ay pero aquí No ayuda Ayúdame que hay Ayúdame Hay quien se cayó What the fuck No Ya había subido 27 pisos Chocalo 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 Lely No lo llevo No lo llevo No lo llevo No hermano Que tipo Más troll No no pero que No para para Aguarde 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 No fue a propósito No córrese 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 Pero caballero me recontrafundió la patrulla Fue buenisimo Concha de tu madre Mi amigo El racing light No me tiras el auto 7 Mónico Yo no puedo creer Dale No sé lo que tiene Y no sabe manejar Salte mamo ¿Cómo va? ¡Voy güey! ¡Voy güey! ¿Y ahora cómo va? ¡No! ¡Uuuh! Para que le haga parkour Si me la doctora se fue Pendejo Chinga a su madre La quede Paz y perico Pa' todo el mundo Manu ¿Segura? Hola Ah no pero este está chuchón Nos fuimos ¿Sabes lo que es disociar? Alejarse de no hablar Ah no es como ¿Qué cojo? Dijimos que no hagan preguntas Dijimos que no hagan preguntas Por favor No no ¿Qué cojo? Dale por favor Auto rojo Agá chato que te cojo Nada 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 Está bien Ah claro Lo de ustedes no es gracioso Pero cuando yo digo auto negro Me empiezan a descansar Hijo de puta Se rompe el agujero Se rompe el agujero Silencio Silencio Estoy hablando con la mafia Silencio 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 Hermano por favor Higiene la boca Mío Estoy buscando la toma amarilla Boludo Porque pedí Petro Pero se me rompió la mía Ah pero eres Sos más virgen Para rodearse No que No perdón Es que Es que Es que Buscando tu laptop amarilla Pedazo de tilín Porque no se elevó Su denuncia A nosotros A ver que me dice Oye es que Me olvidé No Tire el molito No 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 Aguanta creo que yo lo estoy Embarrando Por el hecho de que me quema El del auto Es un auto inteligente Para que lo arregla El del auto Se escuchó bien triste Me busqué Se me cayó un molito Torjeando el talero del auto No Aguant, tenemos Eli Tuvimos un tema ahí en el config No podíamos sacar el auto No me jodas Ya se pudo igual Chico una pregunta ¿Por qué tengo un helicóptero Para un robo a tienda de ropa? Literal No es broma esto chicos Ahí ya Correte que estoy agarrando plata Para mí Otro para mí Otro para mí Este también para mí Este tiene mi nombre Este para mí Este para mí Este para mí Sí Este para mí 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 Para mí Uno para B No para Bela no Para mí Para mí Para mí Para Bela Para Bela estaría bien La que hackea la recta Para mí Ese ahí al fondo De para Bela Para mí Para mí ¿Quieres pasar a hablar A mi oficina? No, subiste A ver un momento Me haute Haram Haram dijo Ya Voy a apuntar Así que Ojiste lo que haces Tranquilo No te niegas Ni arma Tomá Te regalo un botiquín Capaz Te sirve Bueno Hasta acá Llegamos Bro No No Maté un civil A mí Oh Murió En serio No 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 Estás bien Estás manejando Acá el muchacho Te lo juro por Dios Agarrá mi mano Un poco Comprate un arnés Hermano Ponete un cinto No sé Vivo a mi carril ¿Cómo? Sí, perdón Te pido mil disculpas ¿Cómo vas a salir Volando así, loco? ¡Gracias!